Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. El presidente de Rusia Vladimir Putin está dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para que participe en unas negociaciones con la parte ucraniana en Minsk, declaró este viernes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Como se sabe el presidente de Ucrania Vladimir Zelensky manifestó hoy su disposición de abordar el estatus neutral de Ucrania. Inicialmente el presidente de Rusia Vladimir Putin declaró que el objetivo de la operación es ayudar a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, entre otras cosas, mediante la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Y esto en realidad es un componente integral de estatus neutral, indicó el vocero. A continuación, Peskov señaló que el jefe de estado ruso está dispuesto a enviar a Minsk una delegación rusa a nivel de representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la administración del presidente para las negociaciones con la delegación ucraniana. En ese contexto, el portavoz declaró que Putin mantuvo el viernes una conversación telefónica con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, quien a su vez aseveró que está dispuesto a crear todas las condiciones necesarias para la llegada de las delegaciones, la garantía de su seguridad e integridad de la celebración de las mencionadas negociaciones. Zelensky ofreció este viernes un nuevo mensaje donde señaló que está dispuesto a negociar para frenar la operación militar rusa en el país. Me gustaría dirigirme una vez más al presidente de la Federación de Rusia. Se desarrollan combates en toda Ucrania. Sentémonos a la mesa de negociaciones para detener la muerte de personas, afirmó el mandatario ucraniano. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.